Ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entiende y se sorprende cuando dicen que el amor fe y el rutinario, y que de eso no depende. Simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entiende y se sorprende cuando dicen que el amor fe y el rutinario. Y sigue que ella lo tiene todo simple y sencillo, sin mucho brillo, no tiene que brincar de corrillo en corrillo, está dura, y aunque le falten tres por nicho, es de la boca que no está pendiente a mi bolsillo, de nada. Y aunque sea media complicada, sale pa' la calle con el escudo y la espada, súper perfumada, perros desempietos, ya no caen esas labias viejas detrás de esto. Botella, botella, una súper estrella, las casas y los carros, todos al nombre de ella, camina firme, nadie la borra o la huella, de solo asomarse la os atropecha, pero sigue la dicha, como si fuera a echar la medita, hace lo que quiera y no hay quien se lo invita. Sin pensar, muy difícil de controlar, porque no hay nadie que la ponga y ya en su lugar. Simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entiende y se sorprende cuando dicen que la muerte ya es rutinario y que de eso no depende. Simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entiende y se sorprende cuando dicen que la muerte ya es rutinario y que de eso no depende. No, no creen amor, posibilidad, rompió las rutinas falsas, novelas de amor no la convencen, con nadie querer comprometece la bebé, ahora es mía, y tengo todos los secretos para hacer esta noche haciendo pa' lo que tú no le hacías, pa' la maldad se le pida, máquina sola y nadie confía. Y en el juego, bebecito, ven, yo sé que esto solo es un juego, por hacer su aire extremo, así nunca más se vuelva a ver, caliente, le recibo el coa, y el que le entiende no se llora más. Mantenemos todo en privado, me dice que le gusta si el pelo le hallo, no le gusta que sus amigas hablen de mí, pero tú sabes que solamente estoy pa' ti, júntate o no, pa' donde tú quieras, quiero pasar contigo una vida contigo. Yo quiero estar, olvidamos todo y lo pasamos bien, yo veo y no sé disimular, y yo sé que lo mismo te pasa también, lo puedo ver, contigo yo quiero estar. Olvidamos todo y lo pasamos bien, te veo y no sé disimular, y yo sé que lo mismo te pasa también, lo puedo ver y todo simple. Aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden, cuando dicen que el amor fea y el rutinario, y que de eso no depende. Simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden, cuando dicen que el amor fea y el rutinario, que de eso no depende. Por eso es tan complicada, y ya no creen amores, ni en cuentitos de colores, y se queda sola, y sola las paga, y solo lujan, y el lujan. Mambo King, the Mambo King, you dismiss it. I really need you play baby, esta vez, baby Rastigringos, los lobos, Osuna, el paño se. Cuando funcionando, funcionando música diferente, creando verdes mundiales. El mueca, Joe. Fibre de carbón baby. ¡Oh, Mike! ¡Oh, Mike! ¡Oh, Mike! Moviendo los kilos, lo seo Yo me estoy buscando la boca Me palante, no me dejo Métame, hermano, no te confondo Me vienen las restos montados por los devoradores y sus soltas Por eso, me van a sacar, como en si los pandas, como en este Muevo el barrio pa' los pandas Llego el que en la calle comanda Yo tengo un mujer de abogados Cabrones, tiro la demanda Salgo, Sophie Tiro para atrás como Matrix La gente me para en todos lados Y me dicen que tengo más movies que Netflix Mi cuenta de banco está jefe Tengo más toque que un Shelby Se sueltan el pelo las tres y me llegan al cuarto como un Roosevelt Yo vivo en la pega de los Elvis Oigan baby No tienen que ir para la NASA Las estrellas están en el techo del verde Oigan se que rompan fila Por ahí viene el gato en fila El Godzilla, cara está en fila Rillian el como un dracla De todos los que ustedes nos gastan Todo lo que gastamos De todos los que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Panda, panda Los palos para la parranda Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda Dando pelazo con tu panda Montado en el limbo de parro tirando los cambios en botones estandar Negro y blanco como panda José y me busco la tanda La cubana parece un bufanda Todas las putas le gusta el que manda Beba, marihuana Yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano antes que te mande a buscar con los pandas Yo viéndolo aquí en lo boceo Yo me estoy mochando la bola Tiro pa'lante y no me dejo Con mi tu mano no te confones Me ven en el Panamera con los de barrio obrero y se asustan Los peines son negros y la jaca son blanco y los pandas con que ellas te dudan Después de eso me meto dos palis Algo colar con blanco lo que da a mis zapatos a mí Y de frente me he terminado haciendo como el chary Yo estoy bruceando al mago dentro de los panis Pero cuando se la pone la cara a los primos los que están gritando de ronda Mi pana, mi pana, mi pana La que no quería conmigo me estaba Me loco, nunca fui a Cuba pero últimamente me paso con una cocina Toma criterio Porque aquí es lo más poderoso y más serio Nos vamos a poner a bar de categoría como el misterio Discutaron las buenas Yo me enamoro las buenas Le escucho, amor, que ya te decís que lo canela Lo que te queda Pero de lo que es pobre, hermano, volvamos del tema Hoy he matemática porque nunca me gustó resolver los problemas Me entienden de rinzo Soy presidente y no el tipo Me cuesta el ritmo pero hoy me meto, cabrón, le pongo a tu pichipo Después que me quiero probar El sur es que se me tiene que invitar Estudié barbería, pero tengo parte de peine para ir a echarle a la pal Termina eso, o sea Manda, manda, mi tonto como un pichipo de agranda Escucha el saco y hasta el que me odia por el tratadillo no janta El palma, el alma, a mí me protege el fantasma Y ahora te vamos a dejar el engancho como los juntos de Juanma Yo me replacito, esto era feo, por eso ahora me desquito No sé lo que es tener equipo, trepamos que acá dan a todo lo de rago Pami, la cosa ha cambiado un montón Te voy a dejar brincando como por copa Aquí me meto una descrita y no, no estoy ahogando de género como por copa Es problemático que te la cura, aquí yo sigo y entiendo la vacuna Así no lo deje botando, fui, pasó un señor y le gritó Tú fumas, tú fumas Y yo te puse por cualquier excusa, parame Se destina en el piso todo el día usando esa bruma con la cola champán Se te juega, se me da cuenta, Puerto Rico no yo creo mejor El mundo ya tu celo le cojo, la última canción que salió desde tu sabón Y hay mucha chata y poco te arroba Y hay mucha chata, boca, la plaza Y te quita en la feo, hasta que se rete, se rete con usted sin sube ¡Oh, stop! ¡Oh, stop! ¡Oh, stop! Los palos secos andan con balas que te agarran Los ponentes de los ojos blancos y le roban ¡Oh, stop! Los palos secos andan con balas que te agarran Los palos secos andan con balas que se bajan Los palos secos andan con balas que se bajan Panda, panda, los palos pa' dar la parranda Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda Dándome la fuco en tu banda Montados en ellamo de farro tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda José y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda Todas las putas le gusta el que manda Beba, marihuana Yo vivo cabrón como un panda Suéltame, manda mi hermano Antes que te mande busqué con los pandas La mitad de cantantes que dicen que matan no saben ni cambiar un aca La mitad de cantantes que dicen que chingas no saben ni abrirle las patas Su película es esa, decir que por bicho tienen dos cabezas A mí no me interesa, tú no metes cabra con la mierda esa Tiene esos falsos profetas como José Luis de Jesús Miranda Roncan de tambores y guitarras pero nunca salen a la parranda Esto es pa' lo falso, pa' que se agarren miente a la baranda Que cuando te prendan el palo en la cara ibas a saber lo que es un panda He visto matones en la cuarta y sentarse en la silla de testigo estrella He visto a los papos en la escuela romperle la boca y dejarle una milla He visto el que dice se lo metí a esta pero nunca ha hablado con ella He visto el que ronca de chavo pero en la disco no compró una botella Si sigo rapeando no paro de todas las cosas que yo he visto Yo sé de chamaco que pasó hasta el celo en meter pa'l de tiro a un adicto He visto soldados, guerreros, sicarios más malos que en Apocalipsis Le meten pa'l de tiro y terminan corriendo a la iglesia buscando de Cristo A los 15 años ya estaba en la esquina vendiendo vehículos Sin preguntas te explico que tuve que vender droga porque no nací rico Cuando iba pa' la escuela siempre con el like escuchando ocasiones de vico Por si no lo sabías ese es el papá de los raperos en Puerto Rico El rap verdadero es aquel que te canta de cosas reales Lo que pasa en el barrio en la esquina en la disco en los residenciales Donde haya normales que bregan con chavos con drogas y metales Pero siempre se vieron ratos que chotea y trabaja pa' los federales No es que esté borracho es que no sé lo que le pasa a estos muchachos Que dicen ser fino pero terminan saliendo más puertos que han agachos Hacer la puerta pa' después a fulano me engano echarle los cachos Por eso respeto a los reales y adentro un saludo a raperos patro Cuando me muera no me llore lo que me van a dar démelo en vida No quiero putas en mi despedida diciendo que era el amor de su vida Muchos quieren ver mi caída que me caigan plena su vida Pero tienen que soportar que hasta el día de hoy no me falta comida Le duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos Le duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Yo vivo como un panda, poseo, me busco la tanda A las concos le digo las pandas, te metemos a ti a todos los de tu banda Yo vivo como un panda, respeten, llego a que te manda Contando billetes sin banda y vas a cobrar también si tú andas Dicepi, Versace, yo vivo cabrón como un panda Te prendo el carbón en la cara y no te va a quedar nada más que la sopa A nadie no confío, cabrón es a nadie le fino Te roban, te queman los chavos y por no pagarte te metes por los rinos Yo soy un sordo juego vivo, lo mío yo me le he bebido Pero si se la buscas, lo chiste no le rito A nadie le paso la mano, no importa si sea mi hermano Para que sea como sea la hora, que sea te pillo y te la jodas No soy abusador, ni uso del poder El que joda con uno de calvo conmigo se va a tener que joder Así seamos panas, y aunque bien nos llevemos Nos queramos en bajo, ustedes me dicen cabrones o la rompemos Yo mano no tengo pa' nadie, cuida lo que habla Yo soy super buena la buena, pero un hije puta la mala Yo te hago mujer siempre que estamos chingando Ese cabrón a ti nunca te hace venir Dicen que esa eres la culpable porque yo estaba con él Pero chingaba conmigo también Si te toques ese cabrón se va a morir Aunque el mundo entero dice que soy culpable Conspirar baby para derrobarte Como sabes que todo está prohibido De que si yo no podemos ser solo mío Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez es el destino, vivir es conmigo Por más que tratemos de suicidarme, sé que no vas a poder Si sabes bien que se te borra el mundo y te lo vuelvo a hacer Tú eres quien eres desde que te hice mujer Y por ir en busca de ti le hago la guerra a Lucifer Y el que vive en la mentira está muerto en la realidad Nunca no viene la vida cantidad por calidad Y tú te vas conmigo sin pedir perdón ni permiso Y el que se la va contigo en la cara me va a dar piso Y yo sé que te confundes con los dos Pero es que como yo, nadie te lo va a hacer Y más que tratemos de ser tú eres mío Y aunque te he escondido, yo te lo voy a poner Yo soy siempre compadre que tenga su deseo Y usted es que iba a ser de mí siempre que te veo Cada vez que nos vemos nosotros estamos solos Escondidos como de maratón y con Manolo La España, el viento, fumando y chingando Ese cabrón te seguía llamando Espeándote y odiando Pusocándote, pulgándote, limpiéndote, gritándote Buscándote, buscándote, buscándome Y conmigo esperando Aunque el mundo es heroísta que soy culpable Especándote, buscándote De conspirar, baby, para derrubarte Buscándote, baby Aunque más sabemos que todo está prohibido Baby, tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez el destino viviré contigo La loca, baby, tú tienes el alma rota Cuando tú estás rebata en la mirada se te nota Ya tú estás cansada de la derrota Y de llorar ya no te salen más gotas Él es el que te saca La gota que te baja por los ojos Yo te lo voy a matar si lo cojo La gota que te hace llorar yo te la saco cuando te mojo Ella es una del perro tiene lobo Tal vez es el destino O nuestra historia la que dicta Que no nos compartamos Que ese egoísta Que ese otro man te toca Santana baja la pista Y ran, can, can, can Ahora dos bajan la vista Vamos Por ahí viene la modelo mía Me dijo que el que teníamos la satisfacía Que ya no lo quería Que solo seña con su amiga Y aunque sabe que es prohibido Tiene su fantasía Así que Todos los vitres echen el pique O el pago para mí O que hacer que Dios pique Que dile mama Que solo en mi brazo te derrama Que mi cuerpo es nueva Nunca en pijama Yeah Ya que si te está de ti Talla de conmigo Si ese cabrón sigue buscando Que se va a morir Como yo no viven a nadie Que te haga venir Y ahora que la muerte me rompe Conmigo olvidas Que novio tienes Soy el que te saca de la realidad Yo soy con quien tú te enfianes Oh Oh Quiero meterte Pero antes que me arresten No se cuesta San pediente No hay que no moleste Cuando escuches el Ferrari baja Te camino a la mancha En la botella La mamá Que se me arregla Y aquí no veo que no tienes Como linda tienes chica Que no se me está aquí Con la cuarenta Que no sé si cuento que se aplica No hay nada que acaso ¿No hay que te criticas? Ya gente no sabe que con esto Ya no hago que a lo brega Yo vengo viviendo Tu mamá Vengo y llingando Y si no me pudo Te seguía llamando Dejándote y llorándote Santana, el niño de oro Dímelo Juan, ya Llegando Tú sabes cómo me Música para la baby Música para la baby La mamá siempre le dijo Que se cuidara Que no se comiera el sento Que los hombres de hoy en día Te vuelven con la labia Y desaparecen de momento Pero ella sí, yo lo paso Que le decía la amiga Que cuando se comiera el sento Y era acá, iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre Que solo quería calor Y cayó Y ya no es la nena Que ella Indefensa que ella Y ya no es la nena Y ya no es la nena Y ya no es la nena Si te puse y te regalo Dile que tú eres mía Que ella te perdió Que tú lo querías Pero se odió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Dije que te respira, que ya te perdió Que tú lo querías, pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Dicen que soy jodadillo y que matas por ti Por eso nunca se lo persigo Algún día ellos salen por mí Eso no es mi camino A mí no me gusta matar Yo sé que eres fatal Conozco falsas que han matado un par Y conmigo esas cosas que no te gustaban Ya mismo podrían cambiar Y conmigo podrías viajar Y expresar tu amor a lo natural No hay veces En esta vuelta no hay que esconderse Tranquila que él no va a hacer nada Al menos que quiera desaparecerse Dije que tú tienes Y si te voy a ver lo que quieres Que tú tienes Bueno chicos Esto ha sido la broma del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse a mi canal Darle like Y de compartir el video Bueno Esto ha sido todo por hoy Chao Y de compartir el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!